Hola de nuevo, yo soy Radny y en esta ocasión te quiero invitar a que, para colaborar en las medidas de sana distancia ante el COVID-19, hagas tus pedidos en línea. El proceso es muy fácil y te lo voy a explicar. Desde tu celular, computadora o tableta, debes entrar a nuestra dirección web www.indar.mx o www.indar.com.mx. Ya que estás ahí, le das clic a Entrar. Si tienes usuario y contraseña, captúralos en la pantalla y dale Iniciar. Si no tienes usuario, debes hacer clic en Registrar cliente y crear tu registro. Una vez dentro de nuestra plataforma, pones tu código de cliente Indar y en el segundo campo tu RFC para validar tu identidad. Después podrás registrar tu nombre, correo, puesto en la organización y quedarás como administrador de la cuenta. Además, puedes dar de alta 5 usuarios más de tu negocio con su clave individual. Cuando termines el registro, dale Aceptar en el botón Registrar. Una vez ingresado en tu perfil, podrás buscar productos en la barra de Buscar o en el ícono de Productos, donde puedes buscar por código, descripción o marca. Si lo haces en la barra Buscar, cuando escribas una palabra te arrojará 4 sugerencias. Por artículo, por fabricante, por barca o por clasificación del producto. Selecciona lo que se adapte mejor a tu búsqueda. Puedes revisar disponibilidad, múltiplo de venta, cantidad en empaque Inner y Master y la unidad de venta. También puedes ver si tiene alguna promoción directa en precio y cuál es su vigencia, así como el precio de lista, precio con promoción aplicada y el precio sugerido de venta. Y por supuesto, el precio neto con pronto pago aplicado e IVA incluido. Selecciona el producto que quieres, la cantidad y listo, puedes dar clic en Comprar. Los productos comprados aparecerán en tu carrito. Si necesitas más artículos, puedes seguir buscando o si no, dale clic a tu carrito para finalizar tu compra. Otra opción es que busques tus productos por código o descripción. ¡Tú eliges lo que te sea más cómodo! Para facilitar pedidos de varios renglones, tenemos una opción para hacer carga masiva de artículos. Solo necesitas el código exacto de Inder y la cantidad de piezas en un archivo de Excel. Oprime Cargar en el botón y te mostrará una pantalla para que selecciones el archivo, lo subas y ya está. Cuando estés listo para procesar tu pedido, debes indicarnos a dónde quieres recibirlo, ya que por default aparecerá el domicilio fiscal donde te tenemos registrado. Puedes confirmar que se te envíe ahí o cambiarlo por Cliente Recoge y tú pasar por la mercancía. Si manejas órdenes de compra, puedes capturar el número que corresponde al pedido que estás elaborando. En la sección de Observaciones, podrás definir a dónde enviar el pedido o establecer la promoción que solicitas. Cuando hayas terminado esto, dale clic en Guardar para establecer tu pedido. Ya que guardaste, puedes seguir capturando pedidos o finalizar. Si es así, oprime el botón de Continuar. Cuando haces esto, el sistema te pedirá que revises tu pedido y hagas una última validación. Si todo está correcto, dale clic en Pedir para que tu orden pase inmediatamente a surtir y recibas un correo electrónico de confirmación donde viene lo que pediste, con copia para tu vendedor y tu apoyo telefónico. En la parte inferior del pedido web, te guardamos un registro histórico de pedidos en caso de que los necesites para consulta rápida. ¿Ves? Es muy sencillo. Pero si aún tienes preguntas, no dudes en comunicarte con nosotros. Indar. Precios competitivos, entrega rápida y atención personalizada.